Jaime Lachelona Rodríguez, expresidente del INDES, fue condenado este miércoles a dos años de cárcel sustituidos por reglas de conducta y a pagar 50 días de salario por haber transferido de manera ilegal 125 mil dólares para la remodelación del Estadio Las Delicias en 2011. Esta es la segunda vez que Rodríguez enfrentó juicio por este caso. En agosto de 2018, el Tribunal Primero de Sentencia lo absolvió. La Fiscalía pidió inicialmente tres años de prisión para Rodríguez tras estar convencida de que tuvo participación directa en la transferencia ilícita de los fondos públicos. Además, pidió el reintegro de los 125 mil dólares. Sin embargo, el juez determinó que no es posible ya que no está establecido a quien dañaron con este desvío. Además de Rodríguez, fueron condenados Marcos Jiménez y José Rodríguez, gerente general y tesorero del INDES, respectivamente. Ellos deberán pagar 16.7 días de salario mínimo por participar en el desvío de los fondos. Jaime Rodríguez fungió como presidente del INDES entre 2009 y 2014 durante el gobierno de Mauricio Funes, prófugo de la justicia por actos de corrupción. Este es un informe de la prensagrafica.com.